¡Muy buenas, frikis! Seguramente ya habréis visto la parodia que hice de WeZack. FrikiZack, la llamé. De hecho, es el vídeo más currado hasta la fecha. Vamos, que me dio mucho curro. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Pues porque si lo habéis visto, os habréis fijado en que me hice una versión de su intro. Como podéis ver en este vídeo, cambié las letras de WeZack por FrikiZack. Bueno, ya solo la intro me llevó como una mañana, pero es algo que disfruto y quería hacerlo. Pero a lo que voy. El tema es que el tipo de letra, de las letras, donde pone WeZack, pues no la conocía. De hecho, no la había visto nunca antes. No es un tipo de fuente conocida como el Comic Sans o Times New Roman o Arial o similares. Entonces, ¿qué pasa? Hay determinados tipos de fuente que para descubrir cuáles son, pues es fácil. Por ejemplo, la de Coca-Cola. Tú pones en Google Coca-Cola tipo de letra o tipo de fuente y te la encuentras. Incluso la de Fortnite tipo de fuente, la de Clash Royale. Pones tipo de fuente. Por texto la encuentras fácil. Pero esta, en concreto, como muchas otras, pues es complicado. Encontrar la fuente haciendo una búsqueda por texto, muy complicado. Entre complicado e imposible. Entonces, yo necesitaba el tipo de letra para poder hacer la intro. Como no la encontraba, ya harto de buscar por texto, había decidido ya dibujarla a mano yo. Hasta que, gracias a Dios, se me ocurrió indagar a ver si se podía hacer una búsqueda por imagen. Es decir, a partir de la imagen, como en otro videotutorial que hice, lo de buscar en Google por imágenes, que os lo dejo por aquí si no lo habéis visto, se abría un sistema similar para buscar un tipo de fuente. Y vaya si la hay y cómo funciona. Bien, os voy a mostrar cómo se hace para averiguar el nombre de una fuente. Es decir, una fuente de TTF o de varios tipos, pero TTF es la más extendida. O TrueType, como lo queráis llamar. A partir de una imagen. Lo vamos a hacer a través de tres ejemplos. Como podéis ver por aquí, estos serán los ejemplos. Uno será el de Wizzac, que es como descubrí yo el método este. Otro será una foto que hice de un cuento de mi hijo. Y el otro, quizá el más complicado, de una foto que hice de un cartel. Porque lo vi y me dije, si encuentra ya este tipo de fuente, esto es que es la p***. Bueno, la página que logra la magia es esta. www.whatpontis.com En la descripción del vídeo tenéis el enlace. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos a Browse. Cargamos la imagen. Como veis, esta es una captura de la intro de Wizzac. Donde se ve, en este fotograma, se ve perfectamente el texto. Que es lo que me interesa. ¿Qué pasa? Que si cargamos esta imagen directamente en la página web, conforme vayamos avanzando en los pasos que hay que seguir, al final peta todo y realmente no detecta bien el texto. Entonces, en este caso en concreto, necesitamos modificarla con un programa de edición de imágenes. En mi caso, Photoshop. Pero bueno, como eso es objeto de otro tipo de tutorial, esta es la imagen ya modificada. Necesitamos que el texto esté en negro y el fondo en blanco. Y cuanto más separadas estén las letras, pues mejor. En este caso, la de Wizzac estaban bastante juntas. Entonces, cuanto más separadas, más fácil para el algoritmo de la página detectar dónde empieza una palabra y acaba otra. Entonces, esto es lo que hice yo en Photoshop, para que la página lo tenga más fácil. Cargo esa imagen. Le damos a Find a Font. La página ha detectado perfectamente los distintos caracteres. Y yo le pongo mayúsculas, pues la letra que corresponde a cada uno. Le damos a Continue. Y acto seguido ya nos dice los distintos resultados. Los posibles tipos de fuentes que entender que pueden ser. Y también nos dice incluso si son gratuitas, la licencia de uso y si son incluso de pago. Por ejemplo, esta de aquí vemos que es de pago. Pero, por ejemplo, esta y esta vemos que no tiene nada que ver con la fuente. Seguimos bajando. Lo más habitual es que los dos primeros resultados, los tres, sean la fuente que buscamos. Pero en este caso en concreto no. Seguimos bajando y aquí la tenemos. Federation Classic. ¿Veis? Esta es la imagen que subimos. Está súper bien pensada la página porque si usamos el scroll se sigue viendo la imagen original. Y vemos un ejemplo de las distintas fuentes con el texto que introducimos antes. Como veis, esta en concreto es exactamente el mismo tipo de fuente. Federation Classic. Si queremos la podemos descargar. Además vemos que es gratuita para uso personal. Le damos a Download. Podemos incluso, antes de descargar, ver un ejemplo de cómo quedaría un texto determinado con este tipo de letra. Por ejemplo, Freaky Dell Tool. Le damos a Enter y aquí tenemos una previsualización. Vemos que las letras minúsculas aparecen en cursiva. En cualquier caso, nos deja descargar la fuente. Download. Y tenemos dos enlaces distintos para poder descargar. Vamos al primero, por ejemplo. Y nos lo descargamos en un zip. Y para instalar, como ya sabréis, pues abremos el TTF. Y si queremos le damos a Instalar. E instalada queda. Ya en todos los programas que escriban texto la tenemos disponible. Veamos otro ejemplo. Una foto que hice a una página de un libro de cuentos de mi hijo. Esta es la foto en concreto. Como veis, no me lo ocurre para nada. Se ve hasta la sombra del móvil. Pero bueno, lo que me interesaba es que tuviera buena luz cierta parte del texto para poder yo hacer la búsqueda después. Entonces seleccionamos la foto. Le damos a Find Font. Aquí, como veis, hay pasos intermedios respecto al anterior ejemplo. Porque en el anterior ejemplo ya lo había yo modificado la imagen con Photoshop. Pero la página tiene sus propias herramientas también para ayudarnos. Entonces nos da dos opciones. Recortar imagen o recortar imagen e invertir colores. En este caso invertir colores no lo necesitamos porque lo que necesita la página es que el texto esté negro y el fondo blanco. Entonces lo único que vamos a hacer es seleccionar cierto texto. Por ejemplo, esto. Esta parte de aquí, por ejemplo. A mí me vale este texto. Lo seleccionamos y le damos a Crop Imagen. Bien, ahora vamos a modificar un poco el brillo para que esté súper contrastado con el fondo. Ahí está, mira. Bien, yo solo modificando el brillo sin tocar contraste ni demás. Vamos a dar un poco de contraste a ver. No, yo creo que incluso sin tocar contraste. Solo modificando el brillo ya tengo una imagen con el fondo blanco y texto negro. ¿Qué pasa? Que está un poquito torcidita. Un poquito, poquito, poquito. Y para el programa tiene que estar lo más recta posible. Entonces le damos a Tratar. Dos grados es mucho y uno es... Yo creo que está mejor uno. Vale, Use Image y ahora lo mismo de antes. Escribimos el texto. Una vez que lo hemos introducido, Continue. Y una vez más, el programita es que lo borda. Aquí tenemos varios tipos de letras. La cual más parecida a la original. Como vemos, hay muchos tipos de letra súper similares a la original. De hecho, del número 6 para arriba son muy parecidas. Quizá modifica un poco, varía un poco el grosor. Pero por lo demás es que son exactamente el mismo tipo de letra. Bien, pasamos ahora al último ejemplo. Esto es de un cartel que vi puesto en una pared y vi este tipo de letra y dije yo... Esto tiene que ser chunguísimo de descubrir. La foto en concreto es esta. Y el texto que me interesa es este de Ven a conocernos. Como veis, es una letra muy en plan caligrafía, enlazada. Pero es que encima de mayores tiene doble sombra. Sombra roja y sombra negra. Entonces dije yo, voy a meterlo directamente en la página web a ver qué hace. Os voy a decir lo que pasó. Petó la página por todos lados. Se liaba. Era igual que hiciera las líneas para separar el texto. Igual, no detectaba bien. Entonces dije yo, voy a hacerlo yo en Photoshop, como en el primer ejemplo. Y a ver qué pasa. Entonces en Photoshop hice esto. Seleccioné el texto en blanco y después fui separando letra a letra. Así llama ahorro, pasar la línea, después en la web. Súper sencillo, la verdad. No me dio apenas trabajo. Entonces abrimos este, modificado en Photoshop. Find a font. Aquí otra vez tenemos que indicarle los caracteres. Esta es una c minúscula, v mayúscula, o n, e, n. Una vez que las hemos metido, continue. Y muchachos, flipad. Este es el tipo de letra exacto que usaron en ese cartel. Como veis nos sugiere otras similares. Igual por lo que sea nos puede gustar más otro tipo de letra similar. Pero vamos, resultado número uno, amarillo. El tipo de letra exacto. Pues como veis es un pasote de herramienta online. Vamos, para mí esta página es el Google de los tipos de fuente de letra. Impresionante. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva de ayuda. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete, dale al like y comenta el vídeo si te ha gustado! ¡Oh, yeah! ¡Y compártelo con tus colegas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!